Bueno, la idea de la reunión de mañana es por ahí, digamos, intercambiar algunas ideas con los asistentes respecto a cómo podemos manejar la nutrición en maíz y soja en un año en el cual nos enfrentamos a un escenario climático complejo y de precios de fertilizantes en los últimos tiempos que han aumentado más del 40%. Entonces, frente a esa situación y veniendo de una historia en la cual el productor en general mide poco en lo que hace respecto a la nutrición de cultivo, bueno, da las pautas de qué serían los aspectos más importantes que deberían considerar para ser más eficiente y efectivo en el uso de los nutrientes tanto en maíz y también en soja, ¿no? Porque en general asumen que la soja no responde a la nutrición y bueno, y hay bastas evidencias de que hay respuesta a los distintos nutrientes. El tema es que hay que hacer diagnóstico y hacemos poco diagnóstico. Esa es la realidad, digamos. Entonces, ir viendo un poco el abanico de alternativas que tiene el productor a mano como para poder tomar mejores decisiones. Esa es la idea. Sí, vamos por dos partes, digamos. Por un lado, lo que hablás de lo que es nutrición en sí. ¿El productor, digamos, está haciendo análisis, digamos, está teniendo en cuenta toda esta problemática? Sí, justo ayer estábamos en una reunión y hablábamos, digamos, si uno ve a nivel de la región Pampeana y el sudeste bonaerense, no escapa de eso, si tomamos el cultivo de maíz, se muestrea el 20% del área de maíz que está bajo producción y se fertiliza más del 90% del área. O sea que hay un 70% de los productores o más que fertilizan sin saber cuál es el punto de partida de sus lotes. Entonces, ahí tenemos una gran limitante, digamos. No medimos. Ahora, los que miden, dentro de ese 20%, en los últimos años, ha cambiado la complejidad de los análisis que solicitan. O sea, que han entendido que no es solo manejar bien nitrógeno, o sea, urea o fósforo, monomónico, diamónico, sino que hay que empezar a ver otros nutrientes, el azufre, el plus que da algunos micronutrientes en alguna zona. Entonces, la complejidad del análisis ha cambiado, pero sin embargo tenemos un piso muy bajo, digamos, el 20% muestrea. En un cultivo en el cual la semilla está más de 150 dólares por bolsa, y el costo del muestrero y del análisis no supera los 3 dólares por hectárea. Entonces, es medio una... Y hoy en día, bueno, hoy ni hablar a mil dólares de laurea, pero en general invierte más de 100, 150, hasta 200 dólares por hectárea en fertilizante. Entonces, hay toda una disyuntiva entre... Bueno, tenemos que medir, es realmente importante, pero después en la práctica termina siendo una receta, digamos. Si uno no sabe cuál es su punto de partida, es como uno va... Si no sabe qué es lo que tiene, no se va a medicar. Bueno, esto es más o menos lo mismo. El problema es que a los suelos los hemos automedicado, sin saber lo que tenían, y en muchos casos ha pasado que no hemos quedado cortos, entonces vemos la degradación generalizada de algunos nutrientes, o la pérdida o la disminución de la disponibilidad de algunos nutrientes en los suelos. Y por otro lado, estamos aplicando un ambiente que por ahí no hace falta. Digamos, no hace falta un nutriente, hace falta otro nutriente, pero para eso tenemos que medir. Digamos, medir para ser de vuelta, ser eficiente y efectivo el uso de los nutrientes, sobre todo en un año en el cual tenemos relaciones insumo-producto más justas que en otros años atrás, digamos, campañas previas. Entonces, la recomendación es que el productor se tiene que dar cuenta de lo importante que es hacer muestreo y análisis de suelo, para tomar la decisión. Y después, yendo un poquito más adelante, digamos, ahí no termina la nutrición del cultivo, que ese es el segundo rol. El productor empieza a que, bueno, hago muestreo, análisis, fertilizo, a la siembra, fraccionado, la mejor estrategia, y se terminó la nutrición. No, la nutrición, el cultivo, tiene una demanda nutriente durante el ciclo, entonces la idea es, siempre que el productor vuelve al lote, el asesor vuelve al lote a mirar maleza, enfermedad, yo siempre digo, acostúmbrense a mirar nutrición, porque eso le va a permitir a ustedes corregir alguna deficiencia que aparece durante el ciclo de cultivo. Entonces, uno debería pensar a futuro en modelos de diagnóstico que sean dinámicos, o sea, no empieza y termina en la siembra. Empieza en la siembra, termina, por ejemplo, en el caso de maíz, o puede llegar a terminar a cosecha, midiendo grano, y ver la foto final de todo ese cultivo, que es lo que me dicen los granos, digamos, la concentración del nutriente en el grano, me va a decir, bueno, qué tan bien o mal hice las cosas en esta campaña particular, y poder reprogramar la estrategia de fertilización para las próximas campañas en los diferentes cultivos. Entonces, tiene que hacer un continuo el diagnóstico y el monitoreo de la nutrición de los cultivos. Eso es lo que se busca, eso es lo que buscamos desde la investigación, lo que se busca en otros países, es ir sensando qué marca la planta durante el ciclo. Pero bueno, es un gran desafío, porque no medimos a la siembra, de vuelta, hablamos del punto de partida. No sabemos qué tiene el suelo, y le estamos pidiendo que monitoree durante el ciclo. Quizás, porque no es como las malezas, que no se ve, digamos, a simple vista, por ahí no se le presta esa atención. Y eso es una, yo siempre digo, después, atrás del conocimiento tiene que estar el convencimiento, y para el productor, para convencerlo, lo tiene que ver. Entonces, yo siempre digo, bueno, ante la duda de una probable deficiencia en un lote en particular, en un ambiente, pero que no lo ven, siempre dejen una franja sin limitantes de nutrientes. Siempre hay alguna agronomía que tiene un producto con algún micronutriente, o algún elemento que uno no usa habitualmente en sus lotes, bueno, hagan una franja con eso, y es la referencia que uno tiene. Entonces, si uno va al lote, ve el lote, y ve la franja, y ve la diferencia, bueno, empezar a prestar atención a esos otros nutrientes que yo no consideré en el manejo general del lote. Esa es una forma rápida y simple, y que generalmente, bueno, empiezan a prestar atención, porque si no lo ven, es muy difícil que les presten atención, o marquen la importancia. Sí, sí, sí. También, bueno, es importante, digamos, que se acerque a los profesionales, que los asesoran. Sí, es tal cual. Digamos, en esto que nosotros planteamos, digo nosotros, porque con Fernando García trabajamos bastante, esto de hacer agricultura en base a evidencia. ¿Qué implica eso? Bueno, que uno para manejar nutrientes, hacer agricultura, primero tiene que medir. Si no medimos, no podemos conocer. Segundo es esto de trabajar en base a evidencia. ¿Qué implica eso? Que, bueno, tomemos una decisión, pero en función de que hayan resultados de investigaciones que han sido validados, no en función de lo que me dice el asesor de al lado, el vecino, sin ningún tipo de fundamento. Porque si no, eso va en contra después de la tecnología. Lo otro es que no hay una receta única. O sea, mi lote, mi ambiente se puede comportar de una forma, el lote de al lado puede ser distinto. Y lo otro es esto que vos marcabas, digamos, siempre tratar de trabajar con profesionales, digamos, asesorar, trabajar con profesionales competentes, digamos, especialistas en la temática, o no, pero por lo menos buscar esa información, porque si no termina pasando, ¿qué? Me ha pasado mucho caso. Asesores, productores de la zona del oeste de Provincia de Buenos Aires preocupados por la aplicación por ahí de cobre en cebada, en floración. Y cuando le digo, ¿pero cuánto nitrógeno usaste en esa cebada? Y 120 kilos de urea. El problema no va a ser el cobre, el problema es el nitrógeno. Entonces, también eso, el orden de importancia, la ley es famosa del mínimo, digamos. Si no manejamos bien nitrógeno y fósforo, y azufre, no pensemos en el resto de las cosas. Pasemos un poquito al tema de los costos, digamos, que han aumentado. ¿Esto es un fenómeno que llega para quedarse? ¿Es un fenómeno, digamos, coyuntural? Sí, la verdad que es real. Digamos, hace un mes atrás teníamos la urea a 650 dólares, y hoy está a más de mil dólares, la tonelada. Eso implica que hace un mes atrás necesitábamos siete kilos de grano de maíz para pagar un kilo de nitrógeno, y hoy necesitamos doce kilos de grano, casi el doble. Ahora, si podemos identificar los ambientes con deficiencia de nitrógeno, o sea, haciendo diagnóstico, igual, la respuesta que voy a tener del agregado de ese nutriente va a pagar esos doce kilos, lo sigue pagando. El problema es que si nosotros aplicamos nitrógeno en todos los ambientes sin hacer diagnóstico. Entonces, claramente ahí tenemos que poner el foco de atención. Y esto es el tema de los que trabajan en mercado, y los que trabajan en ventas fertilizantes a nivel global. Digamos, la perspectiva es que probablemente sigan aumentando el precio de los fertilizantes porque no es un problema de Argentina, digamos, es un problema de China, de cierre de exportaciones, y lamentablemente va a seguir creciendo. Eso es lo que se estima. Vamos a estar expuestos a estas subas y bajas, entonces vamos a tener que ser muy eficientes para, y efectivos en el uso de nutrientes, vuelvo a repetir, para poder maximizar el retorno por peso invertido. También a la hora, digamos, de fertilizar eso, es importante el manejo y todo lo que es la forma de aplicar, ¿no? Con la tecnología que aplicás, ¿y eso cambia por ahí un poco el rendimiento? Sí, como mencionás, eso generalmente estamos bastante enfocados a lo que son nutrientes móviles, o sea, si hablamos de maíz, si hablamos del nutriente clave en el cultivo, es el nitrógeno, eso no hay mucha duda, y cuando uno habla del manejo de un nutriente, tiene en cuenta cuatro aspectos, la dosis, digamos, la cantidad, que eso es el que termina definiendo la balanza siempre, después el momento de aplicación, que es lo que hace referencia, correcto, la fuente y la forma de aplicación, o sea, con qué fuente y con qué forma. De esos cuatro de vuelta, el que termina inclinando la balanza es la cantidad, o sea, hacer un buen diagnóstico y definir bien la dosis. Ahora, después en cuanto al momento de aplicación, claramente, según la zona donde estemos, según el ambiente, según el sistema de manejo, bueno, en algunos casos se ha visto que el fraccionamiento del nitrógeno entre dos o tres hojas y ocho o diez hojas es mucho más eficiente que aplicar todo el nitrógeno temprano. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estoy haciendo es copiando la demanda del cultivo. Lo ideal sería que todos los días a la mañana le demos una cucharada de nitrógeno al maíz. Eso sería lo más eficiente. El problema es que no nos da la logística. Pero dentro de eso hay algunas zonas, por ejemplo el sudeste, que por las características que tiene, siempre se ha visto que el fraccionamiento del nitrógeno permite una mejor eficiencia en el uso. O sea, una mayor recuperación en la planta y por lo tanto, un mejor retorno. Ahora, después está todo el tema de la logística del productor, de la disponibilidad de maquinaria, en cuanto a, bueno, yo tengo mil hectáreas de maíz, dos mil hectáreas de maíz, y empiezo en dos o tres hojas, cuando quiero terminar la primera aplicación termino en siete o ocho hojas. Entonces, pero lo ideal sería en condiciones como el sudeste, que generalmente temprano tenemos excesos hídricos, muchos años, bueno, fraccionar entre dos o tres hojas y un poco más adelante. Además, eso me permite a mí tener más cintura respecto a, bueno, yo planteé un rendimiento de maíz de ocho, nueve, diez mil kilos, y yo ya veo que en B8, B10, la campaña se está pinchando, tengo una condición más de niña. Bueno, si me quedé con algo de fertilizante, lo puedo seguir guardando hasta ver un poco mejor cómo está la perspectiva del año y no jugarme todo al inicio, digamos. Eso para acá, si me voy a otra zona, me voy al norte de la región pampeana, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, ahí no hay duda que hay que aplicar nitrógeno temprano, porque después tenemos distintos mecanismos de pérdida a los que tenemos acá en el sudeste, que juegan en contra de ese fraccionamiento. Así que tenemos varias razones por las que es bueno asistir a la charla de mañana. Claramente. La idea es recorrer un poco todo esto, por eso es nutrición a la carta. Es medio tomar algunos aspectos de manejo de nutrición en maíz y soja, en función de las preguntas que siempre surgen en el medio, y poder darles algunas herramientas al productor y los asesores para tomar las mejores decisiones en esta campaña que ya empezó.